Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 10 del juego Crash Bandicoot 4 It's About Time para la consola Nintendo Switch. Bueno, ahora, antes de ir al siguiente nivel, voy a hacer el nivel que tenía pendiente hacer en la parte pasada, el nivel de Cortex, titulado Embarque Interrumpido. Así que, vamos allá. Vamos a hacer... Sí, el tercer. Uno de los niveles de la línea temporal del Dr. Cortex, que está en una nave, en la cual el objetivo de este nivel será detener una nave. Creo, sí, por el título del nivel. Pero bueno, ya veremos. Ahí está. Se queja encima de su arma. A pesar de que a algunos hay fans que no les gusta la jugabilidad de Cortex, hasta Cortex se queja de su arma. Qué loco. Tomá. Sí, el objetivo tenemos que llegar hacia... ¡Ay! Me olvidé. Empecé mal. Como les decía, sí, hay que llegar como objetivo hacia la sala de... Ya hasta la habitación donde se controla la nave. A la sala de controles. Bueno, acá hay que usar el dash para pasar. Sí o sí. Acá también. Porque si no, nos aplasta la puerta y perdemos... Bueno, lo de antes perdí porque... Más que nada porque... Porque, bueno, me hice... Antes. Digo porque... Por usar el... El acelerón, ese, el dash. Lo que sea, yo le digo así. Tomá. Bueno, en este nivel hay algunos enemigos que incluso... Que no los podemos convertir en plataformas así... Gelatinosas, pero sí los podemos volver invisibles. Para... Para... Sí, los podemos volver invisibles. Para poder pasar. Que no nos peguen. Por acá... Tengo que pasar. ¡Eje! Bien, lo pasé de una. Excelente. Lo volví invisible. Tomá. Tengo que pegar estos aliens. Tomá. ¡Uy! Casi. Bien, lo pasé sin problemas esa parte. Ya que... La parte esa del... La parte esa del... De las plataformas siempre me costaba pasarla. Pero ahí me salió. Bueno, acá, sí, este nivel, cuando lo jugué las primeras veces en esta parte, sobre todo, siempre que me quedaba trabado. Así que... Intentar hacer lo que pueda. Sí, porque tenés que hacer varios poxels. Tenés que tocar algunos... Bloques con signos para desbloquear... Eh... Cajas. Y eso es lo que... Hace que el nivel se complique. A ver... Bueno, acá sí los podemos transformar en... En plataformas... A los enemigos... No... Me eliminó. Cochino degenerado. A ver, otra vez. Sí, ya sé por qué me mataron. Porque si te pegan las lucecitas esas... Te matan. Así que... Cuidado. Tengo que detener. Pará. Tengo que así crear un camino. Tratar de que no me peguen las lucecitas. Porque si no... Quedo acabado. A ver, tengo que... Pasar cuando ese alien deje de disparar. Acá. A ver... Se escuchó la voz de Oxide. Porque si, estamos en la nave de Nitrus Oxide. Que en este juego aparece Oxide. Pero un cachito nada más. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ahí llegué. No pasa nada. Se va la nave. Ah, detuvo a la nave donde estaban Crash y Coco. Pero... Hay una cosa que yo no entiendo ahí. En este nivel. ¿Cómo... ¿Cómo hizo Cortex para llegar a la otra nave? Eso es algo que yo no entiendo. ¿Cómo hizo para llegar ahí? La verdad no lo entiendo. A ver... Bien, ahora sí. Seguimos. No, no voy a romper esa caja porque... Upa. Pensé que me iba a chocar con los TNTs. Bueno, ahora como acaban de ver, en este nivel cambia Coco. Porque en realidad tenía planeado jugar con ella en el nivel anterior. Pero... Pero me olvidé. Por eso. Acá tengo que usar a Icaica. Para cambiar. La gravedad. Bien. A ver. Cuidado, cuidado. Uy. Tomá. Esa. Bien. Lo pasé de una. Cuidado. Ah. Eh. Bien. Tomá. Esa. Bien. Ole. Esos aliens. Tengo un bonus. No me morí. Todavía. Tengo que usar a Icaica. Ah. No era. No. No, lo dejo el bonus. Sigo. Tengo que hacer otra vez esta parte. Ole. Bien. Tomá. Cuidado. Uy. Llegó ese disparo. Ay, ay, ay. Me dio. Bien. Ahora sí volví. Ahí ya. Bueno, en el camino. Cuacán de ver. Les trocé una de las nitros que había. Mirá. Ja. Pero bueno. Pasa nada. Sí, además perdí dos veces en el camino. Mientras. Intentaba. Atravesar este nivel. De lástima. Ole. Ole. Vamos a meter estos bichos. Bien. Muy bien. Ya falta poquito. A ver. Upa. Ay, me olvidé. No. Otra vez tengo que hacerlo. Bien. Estoy de vuelta. A ver. Abajo. Derecha. Ahí está. Ahora sí. Que me había olvidado de ese. De ese. De los obstáculos. Esos nitros. Pero bueno. Lo logré igual. Bien. Pasé. Este nivel. Bueno. Otro nivel menos. Me quedan. Sí. Son en este mundo. Creo que son. Hasta. Ahora sí. Vamos a seguir. El siguiente nivel. Titulado. Intrusos. Se llama. Ahora sí. Estamos en la nave. Ahora sí. En la nave de Oxide. Se sitúa. Este nivel. La nave de Nitrus Oxide. Así que bueno. Vamos a ver. Cómo. Cómo sigue. ¿Por qué? No. Pienso perderlos también en esta dimensión. Yo me encargo. Eh. Pero. ¿Qué? Pero. Somos un equipo. ¿Traicionó o qué? Tauna. ¿Qué quiere hacer? Hoy. ¿Qué me perdí? Ahí está Tauna. Dingo. Bueno. ¿Puérdizones? Pueblo. Eh. ¿Dónde está? Perdió su cara. Oxide. Bueno. Acá. Sí. Cambié a Crash. Porque bueno. Es el turno. Así que bueno. Voy a jugar este nivel con Crash. Checkpoint. Ahora esperen. Que es un pequeño corte. Ya vengo. Ahora sí. A ver. Continuemos. Sí. Como decía. Este nivel. ¡Ay! Me electo. Lo dejé electo ocultado. A Crash. Hay que pasar. Hay que llegar hasta el final de la nave. Como objetivo. Cuidado. Con las cajas que tiran fuego. Entonces seguimos matando en el camino. a estos aliens. Bien. Deslizarse. Ahí está. Vamos usando el Kaika de paso. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¿Qué era hoy? No sé. Ahí se puede escuchar a Oxide. Pero bueno. Hay que seguir. Tenemos que ir con las plataformas. Sí o sí. Tratar de que no nos aplasten. Porque si no. Perdemos. Estamos acabados. Ahí ya. Ah. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí puedo. Espera que quiero volver. Ah. Bueno. Vamos. Muévete. Plataforma. Así tengo que saltar. Para eso. Está triste. Oxide. Porque esta una le quitó su. Le robó su cart. Pobre. Pobre Oxide. Y acá no. Usamos la materia oscura. Acá cuidado. Porque ahí TNTs. Al usar acá no puedo desviar los rayos que me disparan. Así que. Ahí. Puedo. Y con cuidado. Cuidado. Acá. Acá. Para, 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 para. Está bien. TNT. Bien. Muy bien. Pongo que seguir. Otra vez. Chicaica. Bueno. Acá tengo que tocar los bloques con signos de interrogación para crear un camino con las plataformas y tratar, pero, tengo que tener cuidado que no me aplasten, porque si no estoy acabado. Una vía perdida. Olé. A ver. Ahí está. Tengo que crear un camino y llegar hasta ahí. Bien. Bueno. Uy, ¿dónde estamos? Llego como. Tampo de asteroides está la nave. Upa. Vamos. Ya no queda mucho. Falta poco. Upa. Pensé que me iban a pegar. Ah, ya está. Ah, llegué. No fue tan largo el nivel. La verdad no fue tan largo, pero bueno. Me quedaron cajas, porque creo que había, creo que había un bonus y no me di cuenta. No sé. ¿Dónde? Pude haber un bonus. Ay, no. Teléfono. No, no. Pará, pará, pará. No. A ver, voy a pausar. Esperen, esperen un cacho. A ver. Dale. Me aparecen los doctores en tropi. Ya vengo. Dale. Esperen. Bien, ahora sí, estoy de vuelta. Perdón por el corte, pero bueno. Ahora sí, voy a seguir. Al siguiente nivel. Vamos. Vamos a ir al, antes de llegar al generador de grietas, al escondite de los doctores en tropi. Tenemos que pasar a un nivel más. Titulado, Crash Terrizaje. Voy a jugar con Coco. Aquí, en este nivel. Así que, vamos a ver. Bueno, como verán, este nivel será, sí, tras salir de la nave de Oxa y que creo que se estrelló, se destruyó, mejor dicho. Escapamos en un aeroslizador. Que está una, le quitó la anterior a Crash y Coco. Crash y Coco, y ahora, Crash y Coco están, cayeron, en un planeta muy extraño. Un planeta lleno de monstruos alienígenas. Muy extraño, la verdad. Bueno, ahora sí, sigamos. Vamos por una cueva que está llena de esos gusanos. ¡Ay, había un TNT! ¿Por qué no me di cuenta? Pero... ¿Será posible que no me olvide dónde hay un TNT? Esos TNTs molestos. Pero bueno, sigamos. Sí, estamos ahora en un planeta alienígena que está lleno de gusanos esos que nos muerden. Cuando pasamos, tenemos que tratar de que no nos agarren con cuidado. Y también tenemos otras trampas como para... Tenemos que saltar de plataforma en plataforma, sí. Tenemos que tener cuidado con esas estrellas, que no las toquen porque si no... Están llenas de plantas carnívoras que nos matan. ¡Ay, me caí! ¡Otra vez me caí! Estamos empezando muy mal. Ahora sí, vamos. Con cuidado, concentración. Que me caí en esa parte donde iba saltando sobre esas tortugas. Tortugas voladoras. ¡Uy, ya! Cuidado, sí, con esas estrellas porque son plantas... Son plantas carnívoras que te agarran cuando las pisas. Así que, cuidado. Acá tengo que sí, ir sobre estas tortugas. Como plataformas. Porque hay que tener cuidado con esas medusas. Muy loco el lugar, la verdad. Un planeta muy... Parece como un mundo prehistórico, pero... Un planeta extraterrestre... Lleno de... Que parece la prehistoria, también. Se parece al mundo anterior, pero... Versión alienígena. Ja, versión alien. Parece el mundo de los dinosaurios versión alien. La verdad. Bueno, ahora... Ahora nos subimos... Un dinosaurio. Un dinosaurio alien. ¡Upa! Pensé que me había caído. Ay, me salteó una máscara. Cuau, qué lástima. Si apretamos el I podemos impulsarnos. Digo, ir más rápido. Quiero decir... Qué cuidado con los... Tresedator, esos aliens. Pero esta parte que... Ay, no tocar las estrellas esas. Si no, nos hacen daño. ¡Ah! Bien, bien, bien. Llegué. Y se escapó. El dinosaurio. Ah, tengo dos máscaras. Acuacu, bien. O sea que... Es mi oportunidad de... Ser invencible. Por fin. Tomá. ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. Genial. Genial. Hacía tiempo que no me... Volvió impensible. Desde el primer nivel. Bien. Excelente. Bueno, ahora me voy... Al bonus. Cuidado con los... Con esos agujeros. Geysers. Lo que sean. Cuidado. ¡Ah! Ay, menos mal. ¡Ole! Bueno, voy bien. Voy bien igual. Por ahora. Bueno, al menos por ahora. Este bonus nunca lo pasé. A ver. Ayudó en la meta. Bueno, dejo esas cajas. Pero bueno, no pasa nada. Me salté en algunas cajas. Pero bueno, no importa. Pero... Para. Pero qué... Ahí está. Me tenía que mover un poquito más. ¿Qué queda? Uy, se invencible otra vez. Bien. Tomá. Puedo espantar los gusanos también. Muy bien. La música es la misma de Aku Aku. Del Crash Insane Trilogy. Es la misma música que tenía en Insane Trilogy. Fue bastante bien en este nivel. ¡Ay, ya! Me hicieron daño. ¡Otra vez! No sé qué me pasa. ¡Olé! Cuidado. Con esas medusas. Ay, tengo que tratar de no caerme. Cuando estoy cambiando la gravedad. Si me caigo. El juego lo toma como un precipicio. Así que... Ojito. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Checkpoint. Bueno, y llegó la hora otra vez de montarnos... ...el dinosaurio. ¡Ay, me caí! ¡Qué lástima! ¡Vamos! Otra vez. Correr. ¡Uy! ¡Vole! Bien. Protección tengo por las dudas. ¡Uy! ¡Casi me caigo! Este es el nivel. Es como el nivel que nos montábamos sobrepolar, pero... ...con un dinosaurio... ...alien. Uy, pensé que me iba a caer. ¡Me salvé, me salvé! Checkpoint. Bien. ...sigue el nivel. Sí, en este nivel tenemos estas partes. Secciones plataformeras y secciones con el dinosaurio. Este. Sí, para mí es un dinosaurio porque... ...tiene... ...tiene aspecto de dinosaurio. ¡Ay, me salvé un checkpoint! Está siempre a la izquierda. Hay que mantenerse sobre esos... ...priceratos, aliens... ...ahora... ...ahí, me caí, no. Encima no toqué el checkpoint. Empiezo muy para atrás. ¡Ay, qué lástima! Quiero tocarlo. La última vez que jugué... ...yo me acuerdo que practiqué... ...me había salteado también el checkpoint. ¡Upa! Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí muero, empiezo desde aquí. Vamos. Ah, no tengo que correr aquí. Tengo que saltar. Por estas tortugas. ¡Uy, ah! ¡Ay, me caí! Ya estoy cerca del final, ¿no? Pero no le falta mucho. Ya ahí veo... ...el generador de grietas. Digo, veo una grieta... ...dimensional... ...que me va a... ...hacer salir del nivel. Bien, un atajó. ¡Ay! Planta de mierda. Me comió... ...maldita planta con forma de estrella. ...me comió. Vamos, vamos. No queda mucho, no queda mucho ya. Ahí está. Cuidado. Ahí está. Bien, y ahí veo el portal. Cuidado. Tengo que saltar. Dale, dale. Dale. Llevo, llevo. Sí, llevé, llevé, llevé. Bien. Llegué. Por fin. Bueno, me quedaron algunas frutas, Bumpa. Para conseguir algunas gemas... ...bueno, y me perdí una de las gemas... ...de... ...de... ...que podía conseguir... ...sin morir muchas veces. Pero bueno. A ver. Ahora... ...¿qué nos toca? Ahora sí, al nivel del jefe... ...nos enfrentamos contra los doctores Entropi. El Entropi masculino y femenino. Con su pareja. El doctor Entropi con su pareja. Bueno, vamos allá. Voy a jugar con Coco en este nivel también. A ver. El agujero espacial. Así que... ...vamos allá. ...a enfrentarnos contra el doctor Entropi... ...y su versión femenina. Así que vamos a ver. La versión femenina de la otra dimensión. Que no desconocemos de dónde es, pero... ...vamos a ver. Digamos que esta una es derrotada. Oh, ¿qué hacen? Aya ¿Dónde está? Acá no Bueno Si Acá no Lo despertó A Crash y Coco Que fueron enviados a una dimensión oscura Y hay que volver Hay que Entrar por el agujero Y llegar al final Ah, cuando agarran las frutas Escuchamos Escuchamos diálogos Ah, todos diálogos del pasado Escuchamos diálogos Cuando Todos diálogos del pasado Escuchamos cuando agarramos esos frutos Que loco Bueno Y una vez que pasamos esta parte Ahí Regresamos Bueno, ahora tenemos que saltar Llegar hasta la base De Entropi De los doctores Entropi Que están charlando de paso Mientras vamos avanzando Está hablando de su vida La Entropi femenina Que está contando Está contando de su dimensión De las araña Que asco Hay que saltar con Akano Aquí Y una vez que pasamos esta parte Tenemos que usar a A Cupanahua Y te va tarde Que no nos Bueno, esquivar los lásers Esquivar los lásers Que Nos tiran Tenemos que ir Vale Empezando el tiempo Si o si Si Llegamos Si Llegamos De una Si No Bueno Y ahora A pelear Lo que tenemos que hacer Tenemos que Destruir Los Las máquinas Esas Que Nos ponen Tenemos que usar A Icaica Para cambiar la gravedad Y darle a las máquinas Y bueno Y ahora Tengo que Tengo que Escapar del Entropi Masculino Uy Uy Y esquivar Ay Me pegaron Me pegaron Pero no importa Igual Empiezo desde la persecución Ahora Si tengo que Escapar El Entropi Masculino Y esquivar Los ataques De su versión femenina Así Bien Bien Ahora Uno más Una más Una más Vamos Ah No Casi Si Que lástima Lástima que nos mataron Que no No ha alcanzado Me voy a tener que concentrar Un poquito Vamos No es difícil la batalla Solo hay que concentrarse un poco Ahí está Lorenzi Masculino Ahora Tropi femenino Su versión femenina Me está persiguiendo Ah Cuidado Corre 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 Ah Dale 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 Ah Y Listo Vean Tomá Les di una paliza Va a decir lo mismo Se fueron a otra dimensión Por ahí las máscaras Van a cerrar los agujeros Adicionales Cuatro Tienen el generador de grietas Y cierran todos los agujeros No Hey Aunque la pasé muy bien Quisiera regresar a casa Cierto Ahora que lo solucionamos Te llevaremos donde quieras Después De 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 Por ahora Puedo llevarlo Hasta la capital Pulidacia En el universo Ciudad Neón Ya 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 Bueno Se van al futuro Ahora si se creían que el juego había terminado con esta batalla Pues se equivocaron El juego continúa todavía Así que veremos más Bueno ahora que se dieron las grietas Ahora Si las máscaras nos llevan a un nuevo mundo Como acaban de ver Cortex Si lo vimos Una cara malvada Si algo está tramando Pero bueno Que será Pero bueno Ya lo veremos Ahí van Cortex Tauna y Dingodai Bueno ahí llegamos A la dimensión No De sn Arroba XX Que nombre raro En el año 3023 Mira Un mundo futurista Se viene Pero bueno Eso lo vamos a dejar Para la próxima parte Eso si Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Esta parte Nos veremos en la próxima Porque esto Todavía No termina Así que bueno Que pasará En la próxima parte Bueno Lo veremos En el siguiente video Así que Si les gustó este video Denle me gusta Comenten Suscríbanse Bueno y nos veremos En la próxima parte Pásenla muy bien Y cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Si el video te gustó Dale me gusta Y compártelo Y lo más importante Suscríbete a mi canal Si todavía No lo has hecho Hasta la próxima